El Evangelio del Día de Hoy 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 Yo creo que cualquier cosa que agreguemos pues sería extra La explicación de la parábola del Sembrador El mismo Señor Jesús se las dice a sus discípulos y a los que los seguían Pero creo que hay una palabra clave que a nosotros nos puede ayudar A menos que se arrepientan y sean perdonados podrán entender Si nosotros preparamos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios Con el arrepentimiento con el arrepentimiento y recibiendo el perdón de Dios Indudablemente que nosotros podremos dar ese fruto al 100 por 1 Necesitamos de la gracia de Dios para que en nuestros oídos pueda entrar esa palabra de Dios que llegue a nuestro corazón Y si tenemos un corazón dispuesto a ser perdonado y si tenemos un corazón dispuesto a ser perdonados indudablemente que la palabra dará mucho fruto en nosotros Muchas veces por medio de la confesión nosotros recibimos el perdón de Dios E indudablemente Dios nos perdona porque Él es misericordioso con nosotros Pero no nos perdonamos a nosotros Dios nos perdona pero también nosotros debemos perdonarnos a nosotros mismos Por ello a menos que nos arrepintamos y seamos perdonados Seremos esa tierra fértil donde la palabra de Dios dará fruto abundante Que Dios los bendiga y que nos ayude a todos a dar fruto al 100 por 1 Que Dios los bendiga